vídeo rápido con dos noticias de león messi de cristiano ronaldo empezamos por la pulga la copa del mundo de este año se celebrará en catar ya está a poco de comenzar es el foco de todos los futbolistas y león el messi es uno de los que tiene su vista fija en esa competición pues lo más probable es que sea su último mundial y justo llega en un momento en el que su contrato con el parís saint germain está por expirar lo que lo dejaría como agente libre para el próximo verano en relación a esto han surgido muchas interrogantes y aún más porque el argentino no quiere hablar sobre el tema sino hasta después que cumpla con sus compromisos con la selección de su país entre todas las incógnitas han surgido también muchos rumores entre ellos está el de que leo podría terminar en la premier league para esta próxima temporada el manchester city y el chelsea lo quieren y el parís saint germain desea renovarle por una temporada más pero el desenlace de todo esto se conocerá hasta después del mundial la situación ahora ha mejorado después de que los fanáticos del parís saint germain abucharon a leo al final de la temporada pasada de hecho crystal galtier admitía hace unos días la gente viene al estadio para ver a messi por supuesto que viene también por el parís saint germain pero yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que él es el mejor jugador de la historia con la mejora que ha tenido los hinchas lo aman tanto como al principio el diario marca afirma que el futuro de messi a partir del 30 de junio de 2023 podía estar en la premier league dado el interés de dos clubes muy poderosos que podrían pagar el salario que él quisiera el manchester city siempre ha mostrado interés en el rosarino desde que está pep guardiola de hecho el entrenador puede desempeñar un papel importante para convencer a la pulga de ingresar a la mejor liga del mundo además el conjunto celeste cuenta con el presupuesto necesario para fichar al argentino por otro lado está el interés del chelsea que necesita desesperadamente una estrella de clase mundial para reforzar su plantilla harán todo lo posible por hacerse con los servicios de messi luego de que fallaron con su intento de fichar a cristiano ronaldo en el mercado de fichajes pasado el contrato de rosario con el parís en yermay vence el 30 de junio de 2023 según le parecían los campeones de la ligue uno están ansiosos por extender el vínculo más allá de esa fecha con la intención de sostener una delantera de lujo tomando en cuenta que podrían sufrir la pérdida de mbappé entonces una vez que termine la copa del mundo 2022 en catar comenzarán las conversaciones hay que esperar a esta fecha porque es cuando leo decidirá su futuro medios franceses informan que el capitán argentino permanecerá en parís a pesar de las ofertas de equipos de élite como el inter de miami los de la premier league y el deseo del barcelona de que regrese y termine su carrera y por tanto messi que ha logrado un giro radical en la opinión dentro del fútbol francés y en concreto del psg hacia su juego con esta gran temporada que está haciendo vamos ahora a hablar del comentario de ronaldo nazario el fenómeno sobre los mejores jugadores del mundo que no habrá gustado absolutamente nada a cristiano ronaldo aprovechando la proximidad del mundial ronaldo habló con el diario de guardian de inglaterra e hizo una lista de los jugadores que para el fenómeno son muy especiales en la historia del fútbol pese a yo el brasileño se le olvidó de cristiano ronaldo creo que hay un grupo de jugadores muy especial donde tienes a diego maradona messi joan kreeft frank beckenbauer pelé marco van basten ronaldiño yo me incluiría entre ellos comentó incluso con la lista que no incluya cristiano ronaldo el fenómeno no oculta lo que piensa sobre el portugués la gente me llama ronaldo original pero los otros verán falsos no soy el único y vendrán más y serán mejores que yo en todo por tanto este es el comentario de ronaldo nazario que no habrá gustado nada cristiano